buenas un saludo a todos bueno pues esta mañana ha salido este juego por sorpresa snow runner lo han añadido al catálogo de xbox game pass y ya digo ha sido por sorpresa de hecho todavía ni siquiera sale en el catálogo de xbox game pass al menos en mi consola no aparece no aparece ni en la sección de entradas nuevas ni en la sección de en el catálogo general entonces bueno pues es un juego que ya ha tenido entregas anteriores dentro del catálogo de xbox game pass y la verdad es que una vez entró en uno de los de los objetivos para hacer tareas de microsoft rewards y jugué al anterior que se llama mad runner que era un juego un juego de simulación de manejo de camiones en barro y la verdad es que me sorprendió que estaba muy bien hecho no tenía especial interés por el juego y me sorprendió para muy bien o sea la experiencia me parecía súper interesante y muy bien hecha estaba muy conseguida y bueno pues ahora está esta entrega que es la última se llama snow runner y es lo mismo pero pero con con nieve imagino que las sensaciones de juegos eran totalmente diferentes y si está también hecho como más runner pues mucho mejor la verdad porque le digo que me gusta bastante entonces os lo pongo desde aquí más que nada porque bueno seguro que nada en unas horas está añadido en el catálogo general de xbox game pass pero de momento sólo se puede acceder desde la tienda y se puede instalar desde la tienda también entonces bueno simplemente como veis he puesto en búsqueda de snow runner elegimos una edición aquí veis que estas dos son son de pago la normal con un dlc de aniversario y ésta que tiene el pase el pase del año 1 a 23 con 99 la normal a 35 con 99 la de la que incluye el año 1 pero si le damos a esta entramos en la versión de equivo de impas que es la básica y como instalar incluido con impas o sea como siempre vamos a ver alguna captura pero ya digo además que visualmente no no está nada mal el del barro en más runner tampoco estaba nada más la verdad no es un juego puntero en lo visual pero pero es bastante aparente y ya digo las físicas y todo eso estaban muy bien muy bien muy bien muy bien bueno aquí también por lo que se ve hay conducción en barro pero bueno el juego está más centrado en la nieve como el propio título indica bueno pues ya lo veis si os gustan los juegos de simulación así de conducción un poco más extrema o con ciertas dificultades porque había situaciones que te ponían bastantes dificultades para poder avanzar y tenías que buscar la manera por buscar el mejor camino o algún atajo la verdad es que ya digo que a mí sin interesarme demasiado este tipo de juegos me entretuvo bastante estuve una solita jugándolo para conseguir el objetivo creo que era aplastar no era conseguir logros y había un uno de los logros que eran aplastar algo que por el suelo eran setas o calabazas o no me acuerdo que era y la verdad es que estaba estuvo divertido vamos a ver un pequeño tráiler no sé si unos pequeños no tan pequeños dura tres minutos me lo hace saber interactivo no lo sabía aquí lo veis no lo voy a dejar entero porque es bastante largo de verdad es que se ve bastante bien como veis hay un mapa enorme para se basa en el mismo el mismo mapa habéis visto que el mapa de snow runner es muchísimo más grande que el de más runner bueno esto yo creo que sirve ya como como aperitivo para que veáis de qué va el juego porque si no son tres minutos y pico de vídeo y al final el mío se va a alargar más de la cuenta pero vamos que simplemente era eso para deciros que ya tenéis este juego para descargar no aparece en el catálogo pero si lo buscáis en la tienda aparece sin problema ninguno se puede descargar ya mismo y luego también quería indicar aunque no tiene nada que ver con este juego que este DayZ está iba a desaparecer del catálogo y al final no ha desaparecido si estabais jugándolo y pensabais que lo habían quitado finalmente que sepáis que DayZ como queréis pronunciarlo sigue estando en el Xbox Game Pass habrán renovado el acuerdo para que el juego permanezca en el catálogo de Xbox Game Pass y la verdad es que es un juego que además salió unas noticias de tiempo que hacían que el público activo de DayZ lo dijo Bohemia Interactive la compañía que había crecido muchísimo desde que estaba en Xbox Game Pass y eso al final es muy beneficioso y si han renovado el acuerdo pues me imagino que Microsoft habrá tenido que pagarles para para que el juego se mantenga dentro del catálogo y al final es algo también beneficioso para el estudio pues nada poco más eso era lo que os quería decir seguiremos con más vídeos darle like para que suba y se comparta más nos vemos en próximas noticias un saludo chao